Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, a otro partidón en Rainbow Six y nada, espero que disfrutéis mucho la partida, mencionaros que, bueno, ahora no lo estaréis viendo pero en futuros vídeos que sepáis que, bueno, he fichado por un equipo de competitivo, ¿vale? No voy a jugar yo competitivo, ya sabéis que yo soy muy malo, así que no puedo jugar competitivo pero voy a ser content creator para ellos, ¿vale? Xerox y Sports Así que nada, lo veréis en adelante, que tendré pues el overlay y demás, para que, bueno, que estéis ahí al tanto y nada, mencionar que también haremos sorteos con ellos, ¿vale? De hecho, dentro de poco vamos a sortear la equipación que va a estar bastante guay y va a ser además un sorteo internacional, así que vais a poder participar desde cualquier parte del planeta Así que nada, os dejo con la partida, que está bastante fuerte Grillo, Grillo, Mago Loco, escúchame, Miguel, Grillo, en el ping, en la cinta de la puerta, ping uno Muy buena, vale, joder, debería estar limpio Aguanta, voy a dronear, júrame la puerta de ahí Sí, sí Venga, meto drone Vale, el eco mirando drones Y uno pegado a ustedes, cuidado Voy a meter humo al facility Estoy mirando esta ventana En el eco, ¿no? En el eco o el drone de Mozzi, sí, una de dos No tengo, era Mozzi Eh... Tira un ace hasta pared, por favor Voy a dronear un momentillo Escuchame, un ace hasta pared, esa buena Vale, meto el mono y plantas, eh, de golpe, dale Vale No hay nada por aquí detrás Puedes dejar de mirar Voy por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, quiero cerrar algo Puerta, que... Puerta, puerta, puerta Ay... Con las copas está, está pegado ¿Se lo comen? ¿Se comen las nomas? ¿Se ha comido dos, eh? Eh... Puerta, creo, ¿no? Tío, qué puto jaleo Esquinao, esquinao, hueleco Esquinao, hueleco Espérate, no he plantado, ¿no? Esquinao Vale Espera, espera Estamos low Bueno, yo estoy low Déjame quitar los drones Vale Qué lío, ¿no? De repente, tío Esquinao Yo salió volando con una Nomad, tío No sé qué Sí, sí, las Nomad Se copió dos Nomad Buen ataque, tío No sé yo si este último Rainbow Podría ser la última apuesta, o... No puede nada Pelagazo Va al revés De momento estaban casi todos arriba, ¿no? No tiré Sí, no tiré las PEM todavía Vamos a una cosa Voy a matar al Bandico ese Estamos por culo A ver Esta es la otra cámara ¿Está aquí? Claro Estoy siempre súper perdido con la tercera cámara Cuidado con estas ventanas Cuidado con estas ventanas Porque ahora sí que puede ser Muerto el smoke Casa ahí abajo, tío ¿Me podéis pinear la mitad de la brecha donde tengo ustedes? Vale, espera Ah, vale Ah, vale, ahí Espera, espera, espera Coño, espera Vale Es que ya lo tiro Es que ya lo tiro... ¿Qué iba a hacer, tío? Eh... Brita abierto Tengo la ventana, vale Vale Hay un lacer pegado a la... Cuidado, hay un lacer pegado a la izquierda ¿Eso es donde? La ventanas Ventanas, ventanas, cuidado Puedo hackear la melusi si no la rompéis ahora Me mata melusi, tío Fuck, fuck, fuck Podemos hacer... Si están estos bandidos... El plante, sí Con cuidado Tira tres flashes al fondo, Rubio Y la plantáis Flashes al fondo izquierda Y la plantáis Full de frente En la esquina negra que estás viendo ahí Corre, 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 corre Hay cámaras, ¿vale? Hackeadas al chorro Uno detrás En el semi-guro ¿Tanto? Sí, sí Tira hace cuatro... No, tira a tu parao No, no pasa nada Se va... Ventanas, 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 ventanas Atrás, ventanas, atrás, ventanas, atrás Ventanas, atrás, ventanas, atrás Ventanas, atrás Quédate tumbao Tienes una melusi Te sale uno Te salen de los dos, eh Otro más Otro más Dispara La puta melusi hackeada Va detrás Lo tienes detrás Sí, sí Tenemos cámara, va a pinearte Cuando te diga ya, te levanta y te vas para la izquierda Atrás izquierda Ya, levantate y ya Ya, 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 ya Quédate ahí atrás escondido Vamos a pinearla Apunta, apunta y te va a salir, eh Te va a salir 100% Si defusa deja que dé 3 chispasos y le piquea Ya defusa, ¿vale? Asómate Ya, ya, ya Asómale Buenísimo Bueno La puta melusi hackeada, tío Me parto la polla Eh Pues eso, que todos los juegos de Ubisoft son iguales Que son una fórmula super sota caballo rey Que así que, verdad Que el Assassin's Creed El Star Wars El Watch Dogs O sea, son todos iguales Es que es como un reskin de los juegos El Far Cry, el Avatar Es que son juegos iguales Y habla un poco de eso Pero claro, si lo piensas Rainbow Six Es que es el único juego que no es igual Que es literalmente una apuesta diferente Y X de Fallan también es un poco diferente También es una buena apuesta Lo que pasa es que ese juego Si que les ha salido rana Y luego pues tiene algunas cositas independientes, ¿no? Por ahí, el Prince of Persia último Está super bien Y cositas así Pero sí que es verdad que los AAA De Ubisoft son todos iguales Entonces yo no sé si Si a ver si se la quieren jugar de una santa vez A un Rainbow Six nuevo Como este, pero bien hecho Nada, no sé Arun y Caveira Arriba No hace falta ir arriba, eh Ahí arriba no... Demelo yo esto, cojo yo si quieres, Redder Hay uno jugando entre aquí Ya tengo uno Redder está loco Uf, que buena me la hizo, tío O sea, no está un... Uno en barriles abajo Que me la hizo Va a salir por la puerta, eh Va para el garaje Blitz Estoy aquí también Llegado a ti, te mete pincho Cuidado Redder está aquí, ¿no? Sí, está en el decor Vale La cabrera está en el ping 1 arriba Cuidado Va para main A ver si vemos el pincho y lo podemos romper Podéis comer taquillas con el Blitz, eh Sí, yo estoy con él Mira izquierda, izquierda Uno está aquí, ya El capca en el ping 1 El capca en el ping 1 Jugando... Te va a salir por ahí... Maverick Por la puerta doble ¡Dete! 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 Te va por la izquierda Tienes uno pegado a tu izquierda En ping Ping 2 Si te vas ahí te lo matas Uy Te van dos tíos Caveira y Aruni Te va a salir por la puerta a lo mejor, eh Cuidado No, te va la caveira... Pa... pared... Tres tíos Tienes ahí Caveira pega a la pared Donde estabas en rape Uno al fondo en barriles Otro más izquierda Tienes los dos, eh Y el leso en el fondo en barriles En la puerta Pegado a ti... No, agénete Es tan, tan, tan malo Es que al final... Uff... Tengo ahí un drone ¿Esto bandit? Contaxer también se quita, ¿no? Eh... ¿Qué bandit? Los que pones detrás de la pared Sí Contaxer, sí Contaxer se va de ese, ¿no? Sí, tú... Hostia, con ese bandit, lo vi Primera vez que lo veo, eh Esa es la última vez Cóbete estos de aquí Estos que tienes aquí Cóbelos Y úsalo, patriqueados Sí, tú... Esto no pasa nada Que lo tengas Sí, sí, sí Tienen Twitch Rappel en ventana ¿Hay en pin uno? Sí Uno en puerta de... De aquí de mesa Estás mentido No, estaba en Rappel, estaba en Rappel, coño Se ha ha ido por el tejado Me mete en Granada Muerto el Deimos Otro... Otro más en puerta Podés aprovechar el vértigo Yo estoy cubriendo atrás Sí, estamos bien ¿Abre? Vete, 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 vete No pasa nada, no pasa nada Vale, brecha abierta No, va a ser el mute ahí Uno más en puerta Ve a retar los de siquiera en mi igual Porque el mute está muerto Hostia Sí, sí, sí Y hay tres ¿Me quedo yo aquí, si no? A mí no me han visto, tío O la cámara, suelo ¿Puedo intentar ir a salvarlo? ¿Puedo intentar ir a salvarlo? El mute también, creo, eh Ah, no, no puedo Se me ha colado, Zora Cuidado en punto, tío Cuidado con él, donde la mira mía Tengo usted adentro Usale... Estaba yo detrás de él Sí Diría la mira detrás, ¿verdad? Sí, sí El detrás, detrás, te has tocado, eh Bueno, he tocado un... Izquierda Vamos Buena ¿Al flick o...? No sé Es que lo estaba escuchando por detrás Y dije, voy a E Pero me sabía que ella estaba dentro Estoy aquí a la derecha Ah, aquí está, a ver No estoy ahí Aquí, aquí, amor Donde la libe Tengo uno Ahí metes uno doble Vale Refuercen la parte de galaje cuando podáis Dos Dos Y metes si quieres ahí también ¿Dónde va? Que en esa puerta suelen entrar mirando hacia... Hacia punto A la derecha, sí Me sorran dos Y esos dos en las puertas que hay en conector ¿En punto? Sí, por punto Las de la derecha esas, o si quieres las de la izquierda Ahí ya como prefieras Vale, voy a dejar así aún entre el punto ¿Sabes? Esas de ahí también van bien Sí Pero aquí va a haber porque ahí suelen... Vale Voy a mirar cámaras Tiene un pack Un flore Está por la ventana atrás de Gabriel, espera Entra por fin Lo cae bien Menos mal que traje los guantes táctiles Joder, Dokavi debe ser la única persona que tiene mi número de teléfono, tío No me llama nadie nunca Bueno ¿Te comen Kapka? Ay, si es que funcionan bien, eh Joder Pero no sé cuál ha sido Taquilla, taquilla Taquilla Ok Garaje ya Sí, también Voy a reforzar la puerta aquí Cuidado la main, Sander Hay una taquilla adentro El flore sin... Tocado, el de taquilla ha tocado No Tan como otro Kapka Alto Blender Ah, había uno en Yur, ¿no? Está dentro de taquillas en la esquina ¿Qué hacéis? A la derecha, ¿no? Sí ¿Dónde? ¿Pero allí? Está ahí dentro Pero... En la esquina de taquilla A tu izquierda, Rubius A tu izquierda, Rubius Ah Ven, ahora a tu izquierda Perdona, Rubius Perdona, Rubius Hostia, no Te pegué un bombazo Lo voy a darle al padre Veeeeee ¿Por qué se me ha roto este cuadro? Por la Rooney Toc, 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 toc Toc, toc, toc ¿Qué sé?